Hola chicas y chicos, bienvenidas a mi canal, su canal con Daniela Escalera, para los que no me conocen y para los que sí, pues bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a hacer el tag de la cuñada con Ayaí, aunque dicen que ay que no es cuñada porque no están casadas, de cariño a cualquier persona se le va a decir cuñada, cuñada, ustedes saben y pues si no les parece, ni modos, pero yo le digo cuñada y ella me dice cuñada bien, ¿ok? Hoy vamos a hacer el video de tag de la cuñada, como veis en el título, voy a hacer preguntas, unas 13 preguntas a ella para que vean qué piensa de mí y también esas preguntas se las hice en Instagram, entonces ustedes también comentaron qué preguntas debería de hacerles a ella, ¿ok? Así que vamos a comenzar, hay mucho frío, ignorar en la COVID, exacto, pregunta número uno, ¿cuántos años tengo? Tienes 21, vas a cumplir 22, eres el niño menor que mi hermano, sí, número dos, ¿cómo supiste de mí? La neta, la verdad, ¿cómo te enteraste y todo? Me enteré a través del YouTube de un video que pusiste de Recuperando Mi Canal, que fue el primero que saliste con mi hermano, cuando lo miré, pues ya empecé a sospechar de que ya había algo ahí, así me enteré, porque él no me dijo nada, no. Número tres, ¿qué pensaste de mí cuando supiste que andaba con tu hermano? Pues al principio no creía, porque yo decía, ay, porque yo miraba como que eras así como famosita y así, yo decía, mi hermano, ¿qué lo van a andar pelando? O sea, no creo que lo peleen o así. Y ya cuando me dijo que bien, que sí, que sí andaba, me quedé como que, wow, una famosa le hizo caso. Él también decía que, ay, sí, yo que iba a pensar que esa muchacha me iba a hacer caso, me iba a pelar, y yo, wow, ¿qué? Sí, o sea, al principio decía como que no, pues nada serio, o sea, no creo que ella se fije en él y no van a tener nada serio, o sea. Ok, número cuatro, primera impresión cuando me conociste en persona. Pues estabas muy bonita y tenías buen cuerpo. ¿Y eso que venías sin arreglar? ¿Por qué te ibas bajando del camión cuando te quedaste? Sí, sí, sin maquillaje, sin nada. Ok, número cinco, ¿me tuviste celosa al principio? Poquitos. Es que siempre he sido bien celosa con él, y luego también como que, como estabas bonita, dije, ah, chale, o sea, siempre estabas a ver más bonita que yo. Ay, también estás bonita. A ver, número seis, descríbeme en tres palabras. Ya ahorita que ya me conoces y todo. Pues, muy humilde, o sea, porque yo pensaba que iba a ser diferente las cosas, pues como tú, pues, estás acostumbrada a otra vida o así, pensaba que iba a ser más diferente la relación. Y, pues, no sé, nada que ver, estás súper bien, o sea, tenemos poquito tiempo así tratarnos, y pues ya unidas y todo, entonces humilde, muy bonita, y muy servicial hacia mí y hacia mi familia y todo eso. Ok, número siete, aquí hicieron una pregunta, dice, ¿te gusta Dani para cuñada y por qué? Ah, ya lo pensé mucho. No, sí, sí me gusta para cuñada y sí quisiera que fuera así como la mamá de mis sobrinos, que es lo que más quiero, tener sobrinos. Pues, en lo que tengo conocido y tratándote así, pues he visto cómo eres, cómo, por ejemplo, que siempre estás al frente de tus hermanitas, tú eres la que las cuidas mucho y así, entonces, eso me va a entender que también vas a ser buena mamá y todo eso. Y, pues, como te veo con mi hermano y que lo atiendes muy bien, creo que serían felices y sí me gustaría que fueras mi cuñada ya oficial, con moda y todo, con madres y sobrinos. Ok, número ocho, ¿cómo nos llevamos? Yo lo califico como muy bien. Muy bien. Sí, es cierto. Nos llevamos bien. Ok, número nueve, ¿mala influencia o buena para tu hermano y por qué? Eh, yo creo que es buena, buena influencia, porque lo has hecho, bueno, o sea, una persona no cambia a otra, pues así, de que no obliga a cambiarlo, pero por ti, yo he visto que él ha cambiado en muchas formas, entonces, y para bien, entonces yo creo que es buena influencia. Ok. Número 10, ¿color favorito? ¿Tuyo? Sí, el mío. ¿Rosa? ¿A todas las mujeres les gusta el rosa? A mí me gusta tu árbol. ¿Azul? Sí, era azul turquesa. Es que mi árbol de Navidad es azul turquesa con plata. Claro. Ok, número once, dice, ¿quisieras que se case con tu hermano? Sí. Y quiero ser la dama principal. Ah, bueno. Y de todas. Número 12, ¿qué tan buena cuñada soy? Diez. Diez. No, no, no. Ok, última pregunta. Dice, número 13, ¿cuántos niños yo quedaría si tengo? Por ti, muchos. Porque a lo que hemos platicado, tu familia es grande. Sí. O sea, tu mamá tiene muchos hermanos, tu papá también. Yo creo que con unos tres a lo mejor quedarías tú. Sí, tres máximo. Sí. Ok, eso es todo entonces. Bueno chicas, ya terminamos las preguntas, pero creo que en esta ocasión vamos a hacer algo diferente. Ella también quisiera saber lo que yo opino de ella, entonces me va a preguntar unas cuantas preguntitas, no todas, pero ella las va a escoger y yo voy a tener que responder a lo que yo pienso de ella. Muy bien. A ver. Fío. Te voy a preguntar la tres. ¿Qué pensaste de mí cuando supiste que yo iba a ser tu cuñada? Pues no te conocía ni nada, lo que sí me asustaba Fernando, dice, ella es muy difícil de que le caigas bien, que esto que el otro, entonces yo iba como toda nerviosa, me asustó, pero definitivamente nada que ver con lo que me dijo tu hermano, entonces ya después de que te conocí me caíste súper bien y dije, ay, no, no va a ser tan difícil llevarme con ella. La primera impresión así cuando te ibas bajando del camión y me viste. Yo pienso que te me hiciste muy bonita y que sí te parecías mucho a Fernando. Dije, y balitos. ¿Piensas que ya soy la buena influencia o la mala influencia para mi hermano? Yo pienso que eres la buena porque yo en ciertos puntos miro que tú eres más madura que él y es neta y si vamos a ser sinceros, a veces como que se le chisplotea al Fernando, pero sí, definitivamente tú la has sabido guiar un poquito, especialmente después de lo de tu mamá, yo pienso que poco a poco. Y la última que quieras saber, del 1 al 10, ¿qué tan buena cuñada soy? El 10, definitivamente el 10 porque ya es segunda vez que me recibes aquí y súper a gusto, nada de incómoda así. Yo bichi las dos ahí caminamos. Ey, tan a gusto que nos caminamos enfrente de una de la otra y nada que ver. Ok, bueno, esas son las preguntas de hoy del tag de la cuñada y si quieren saber cualquier otra cosa, solo coméntenos aquí abajo, déjenos saber qué pensaron o lo que ustedes, cualquier comentario bueno o malo, son bienvenidos, muchísimas gracias y gracias a ti, Abby, por este tag de la cuñada y aquí seguiremos. Compartan. Dejen su like. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!